El fiscal Luciani, compiladito, el fiscal Luciani respecto a la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y ahora contamos todos los funcionarios que salieron en fila a bancar a Cristina frente a la acusación del fiscal. En el año 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que a la manera de una figura en espejo replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. La finalidad de esta asociación consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero y para la cual se eligió el siguiente medio. Se adjudicaron, mediante el direccionamiento, obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. De la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa. Una inmensa cantidad de obras que se las asignaron a Lázaro Báez se abandonaron, quedaron inconclusas y muchas de ellas sin poder utilizarse. Se trató de una asociación ilícita piramidal que estuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefes de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner, la presidencia de la nación, y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación. Capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura. Perpetuación en el tiempo. Y va a ser, durante ese largo tiempo, la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. Lo que ocurrió en Santa Cruz, con el favorecimiento de la obra pública vial al señor Lázaro Báez, debe ser entendido como un ejemplo paradigmático de corrupción, en el que se pudo observar con total nitidez cómo una asociación puede, no solo para asistir a una provincia, sino también extenderse a los órganos de la Administración Nacional. Así, violando los principios más básicos de toda contratación pública, se logró durante 12 años la finalidad ilícita perseguida. Esto es, la obtención ilícita de beneficios económicos inmensos a costa del erario. Y a la par, un beneficio patrimonial inexplicable y obsceno para el señor Lázaro Báez. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner y el señor Lázaro Báez, eran amigos íntimos. Esto, como dije, no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo omitió en su declaración indagatoria. El actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en el Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa. Bueno, muy interesante cómo describe el fiscal. El fiscal, de manera muy elocuente, explica toda la acusación fiscal sobre la cual se tiene que defender la imputada. Bueno, todo lo que tiene que demostrar en prueba. Exactamente. El fiscal lo que hace es decir, bueno, yo tengo esta causa y por esto, en el juicio, tienen que condenar a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y los abogados de Cristina tienen que tratar de rebatir las pruebas del fiscal. Bueno, esto fue lo que acabamos de ver, es un resumen de los distintos argumentos que presenta el fiscal para explicar por qué persiste en la acusación de asociación ilícita contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y todos los funcionarios que estaban abajo de Cristina durante su mandato. ¿Cuál es la novedad? La novedad, ahora si querés, tenemos una nueva declaración, porque esto sigue, por supuesto, va a seguir hoy durante toda la tarde. Una frase que llamó la atención... Apuremos así puede entrar todo. Una frase que llamó la atención, durante 12 años la corrupción sistemática del Estado fue inalterable, esto decía el fiscal. A ver. Que no pudo haber pasado desapercibido por nadie y que debió ser advertida con facilidad por todos los funcionarios que intervinieron y por los organismos de control en caso de no haberse encontrado parasitados. Y por supuesto que debió haberse evitado impedir el vaciamiento del Estado. Durante 12 años la corrupción sistemática se mantuvo inalterable. Por eso, hoy todos los imputados deben rendir cuentas ante otro poder del Estado. Bueno, bueno, qué momento, ¿no? Para el fiscal también. ¿Va a seguir con este tipo de alegato el fiscal o ya completa? ¿Le faltan todavía más días? El cronograma dice que no, mañana no, hay algo más el viernes y después sí empiezan los testimonios o los alegatos de las defensas. Ahora, pero estos son los tres días que le corresponden a la fiscalía. Salieron varios funcionarios y dirigentes políticos del Frente de Todos a bancar a Cristina. Absolutamente, una campaña que parecía realmente armada, programada. ¿Vos decís? Bueno, daba toda la sensación. Bueno, contemos quiénes son esos funcionarios que salieron a bancar a Cristina. Por ejemplo, picó en punta ayer tempranito, 9 y 11 de la mañana, contra el Laufer y la persecución, arroba a Cristina Fernández de Kirchner y la arroba dando el inicio de toda esta catarata de defensas a Cristina Fernández de Kirchner. Manzur, el jefe de gabinete que fue el... Esta mañana. Sí, creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado, fue el testimonio de Manzur. Dice que a lo largo del tiempo se va a demostrar que Cristina es inocente. Tengo fe, dijo, tengo fe, que iba a quedar demostrado. También Soria, el ministro de Justicia, Martín Soria, hombre del sur de la Argentina, salió con todo, incluso acusando a Clarín y La Nación, medios que están... Ve, le decís textualmente, a ver cómo, qué dijo Soria. No, no, pero decilo vos, ahí lo tenés, la declaración de Soria. Mientras busco lo de Soria, te cuento lo de Grabois, que también salió puntualmente. Flojísimo alegato contra Cristina Fernández de Kirchner, dijo Juan Grabois. Pensé que al menos iban a dar un espectáculo digno. Tanta universidad privada y cursillos en Estados Unidos al divino botón. Bueno, cuando ya tenés la sentencia firmada y los medios comprados, da lo mismo si sos un queso. Ahí está, Grabois. Eso Grabois. Lo de los medios. Te digo, Soria, el juicio contra Cristina Espaya-Sesco está totalmente viciado. El único objetivo es la proscripción de Cristina. Sería lindo tener mayoría para echar a los jueces de la corte. El presidente no sabía decir nada. El presidente en silencio, el que se habló fue Oscar Parrilli. Si algún director de cine lo estuvo viendo, puede contratar al fiscal, porque es muy buena cara. Nadie más tuiteó nada. Sí, el que salió a defender, que a mí me llamó la atención, es el chino Navarro, que dijo que Cristina era muy honesta y que Néstor era muy honesto. Y después nadie más, ningún otro ministro, nada. No. Vamos.